¡Hola amigos de País Turístico! ¿Qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcelo y sigo aquí en La Paz, en Entre Ríos. Estoy en el barrio de la estación de ferrocarril, cerquita, a pocos metros de la estación. El tren ya no corre más por acá, pero hay un personaje en esta casa que tiene 91 años y vamos a conversar con El Polo. Él fue maquinista, conoce la historia del ferrocarril, tiene un taller espectacular, así que te sugiero que no te pierdas esta charla con El Polo porque es realmente espectacular. Y como siempre te pido, bueno, suscríbete a nuestro canal, dale un toque a la campanita, fíjate que son tres, dale a la que dice todas, déjame un comentario, te quiero conocer, quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y ahora, ahora vamos a conocer un poco la historia del ferrocarril aquí en La Paz, Entre Ríos. Esta es la avenida Córdoba. Ajá, es de la salida a la ciudad. Ah, por acá salís. Hola. A ver a dónde nos lleva este hombre. Vamos con los perros, caminando. Es de loco esto. Esto tiene las cosas de pueblo, ¿ves? Vamos a golpearle la puerta a alguien que él dice que sabe porque trabajó años en la estación. Nombre de ochenta y pico de... No, no, ve usted está haciendo un roso de tren acá. Ah, ahí le vamos a mostrar, tiene una... Ah, tiene... si, 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 si jajaja eso lo hace el así que manejaba el locomotor el hombre si, pero por este hora de la siesta capaz que almorzó y se acostó a dormir pero es un amante de los trenes por lo que veo porque tiene acá una vía un tramito, tiene una locomotora allá adentro, aprovechando varios años lo esta haciendo que bárbaro no, esta durmiendo no, esta durmiendo el hombre, porque son que horas? cerca a la una ya salvo que venga mas tarde bueno, por ahí me doy una vuelta mas tarde si si, lo va a atender si el es amante de eso claro, porque es el que sabe es el que sabe que lo tiró bueno, seguramente alguno que este viendo el video porque estoy enfocando ahí la casa seguro que alguno lo conoce si, que no lo van a conocer es de acá claro por eso no, seguramente esta durmiendo no, debe estar durmiendo, si el auto de el esta ahí claro ahí la voy a ver esta a esta gente claro claro, claro claro si, debe conocer la historia porque ya se funcionó hace poco que estoy acá en la ciudad va a ser 30 años, pero la historia ya viene de mucho antes si, aparte una ciudad claro, claro imagínese del año 69 ese no funciona mas del 69 del 69 del 69 hasta ahí funcionó funcionó, claro de la ciudad Mercopagro ven acá hablamos brutales a ver este hombre gentilmente buenos ah, está ocupado no, un señor como le va como anda usted bien, gracias no, a lo mejor sabe mas o menos la historia de usted acá acá fue, no yo, sabe lo que... como es su nombre? Barolina Lierz que tal, Marcelo el mio querías conocer un poco la historia de la estación y fuimos a buscar un hombre acá Adon Adon Santini Adon Santini que me decían que fue ferroviario, no? que él fue ferroviario claro él era... maquinista maquinista si y... como es? uy, que feo no importa, no importa él era maquinista bueno, él es el que mas sabe, no? está bien en realidad yo lo que sé es porque me han contado lógico usted es paseña? yo soy... si, paseña bueno, nací en el campo está muy bien dice que cuando yo tenía dos años mi abuelo me llevaba a ver el tren que pasaba una vez por día ya cuando empezó el tren el tren a dejar de funcionar claro en el campo después en el año 82 mi papá y dos tíos míos compraron esto que ferrocarril ya lo había vendido a una sociedad de esa sociedad se achicó y compraron mi padre mi padre y mis tíos el edificio con el terreno que es de donde yo vine a... ya a vivir acá en el secundario así que de chiquita había pasado el tren y ahora está acá sí, ahora estoy acá y acá funcionó la estación? acá era la estación de ferrocarril ah, claro qué historia esa sí dio vueltas, ¿eh? jajaja 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 con uno o dos vagones nada más y las vías no están tampoco? las vías no están desde ya todo ese tiempo desde ese tiempo, ¿no? sí, sí, sí levantó todo pero carril levantó todo claro y... qué tren pasaba por acá? qué... por qué? por la otra zona digamos, del otro lado sobre el Uruguay pasaba el gran capitán ese tren famoso que hubo, ¿no? sí, yo el nombre de acá no lo sé está bien este... acá era la última estación eh... el tren salía de mañana de mañana y se iba de acá a Feliciano San Jaime en la frontera de San Jaime en la frontera había que empalmar otro tren para llegar a Paraná ah... en esa época no había directo a Paraná ni había... qué historia qué linda historia este... y usted con el mercado yo sí llegué con el negocio de mi papá ah, esto era de su padre sí, sí, sí muy bien bueno, cuando ellos fallecieron quedé yo qué lindo, ¿no? eh... trato de mantener la fachada la fachada tal cual es porque la estación miraba eh... esta es... esta es la parte de atrás sería de la estación? de la estación ah, del frente donde entraba la gente y el tren pasaba por allá y el tren pasaba de aquel lado de esa pared ahí pasaba el tren ah, está bien sí, sí, sí ah, bueno, eso es la historia de... lo voy a hacer del negocio mío jajaja está ahí la pared no, no era Mercopagro ¿por qué? porque era una sociedad de 33 socios gente del campo que se... así la inició de tu papá ya antes 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 venía sí, empezó con el nombre de Feria Franca sí porque traía todos los colonos traían y que funcionaba ahí en el taller municipal ahora sí galpones de ferrocarril eh... este... traían todos sus productos ya sea leche, crema todo lo que se producía en el campo y se vendía de ahí esa Feria Franca se mudó a Angelo Paolo ex Angelo Paolo que eran galpones de ferrocarril se mudaron allá con eso y pasaron con el nombre de Mercopagro 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 Mercado Concentración Productos Agrarios claro no hice un nombre caprichoso está muy bien sí entonces de allá esa sociedad compra el edificio acá ¿por qué? porque se venía la fábrica de Angelo Paolo allá y acá eh... salió a la venta compra a la nación sí, sí eh... y funcionó unos poquitos años dos, tres años después en el año ochenta y dos esa sociedad se achica quedan parte de socios que eran mi papá y un tío mío y una tía compran el edificio ¿qué historia? siguió Mercopagro por la trayectoria está muy bien y... bueno... fallecieron mi padre y mi tío y quedé yo... al frente al frente llevo veinticinco años de estar aquí adentro que lo tiró que lo tiró que lo tiró bueno... es la estación es la estación del ferrocarril bueno... gracias muchas gracias muy amable un placer eh... gracias... país turístico se llama el canal de youtube país turístico ah bueno... así que... si se suscribe ahí nos da la campanita y bueno... cuando subamos este video porque lo vamos a subir bueno... gracias ahí se va a poder ver bueno... muchas gracias... muy amable... que pase lindo... a ustedes... muy amable... gracias... ¿cómo le va? buen día... ¿cómo es su nombre? Alberto René Santini... Santini... ¿se lo conoce como? Polo Santini... el Polo Santini... bueno... ¿me permite? pase... bueno... permiso... estamos acá... nosotros tenemos un... canal... y... estábamos hablando acá con la gente... con la chica que tiene el mercado... ajá... acá en la estación de ferrocarril... que ahí funcionó la estación en realidad... ahí sí... ahí atracaban los trenes pasajeros... está muy bien... y... y usted tiene una historia muy particular con el tren... de muchos años ¿no? sí... ¿usted qué fue? ¿maquinista? era maquinista... conductor de locomotora a vapor... sí... y diésel eléctrica también... jajajaja... de las dos unidades... jajajaja... y... la desgracia es que... nosotros nos jubilamos con 30 y 55... ¿con? 30 años... de aporte... y 55 años... de edad... de edad... muy jóvenes... sí... pero es trabajo en salud... ah... ¿y usted tiene ganas de seguir trabajando en el ferrocarril? yo sí... si me llaman mañana... tengo que ir a casa... a ir con un tren... sí... tengo que ir a Villa Lynch... Villa Lynch... sí... está cerca Federico Lacrosse... ah... está bien... está bien... está bien... Villa Lynch... corre en un tren... sino que el maquinista que andaba con ese tren... a vapor... se murió... ah... y se corre un tren... con turistas alemanes... ah... a Villaguay Central... en Río... ¿está corriendo en este momento ese tren? no... ah... por la pandemia no se corre... pero sí... pero sí corría... sí... corría... y lo tengo que llevar yo ahora... está bien... ¿y esto qué es? una zorra bomba... jajaja... que usaba la cuadrilla... y esto es una réplica que hizo usted... sí... y ese es el tender de la locomotora que tengo en Río Galpón... el... tender... 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 ah... acaba el agua y el combustible... que se... esto va enganchado en la máquina... no se lo saca nunca... ah... esto va enganchado en la máquina... claro... claro... y esto está montado sobre el rodillo... ah... sí... sí... ¿y esto lo armó todo usted? todo lo hice... entero... desde abajo para arriba... qué mal... no hay nada comprado... es un fanático usted de los trenes... toda la vida en el ferrocarril... sí... a los 10 años de andar arriba la máquina acá... que hacían maniobras... mi padre era capataz de vía y obra... claro... y... es que toda la familia hemos ido a Ferrocarril... claro... mis tíos también eran maquinistas... claro... capataz de vía y obra... jefe de estación... sí... 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 todo... toda la vida... ¿y qué siente que... bueno... con este... con esta... desaparición del tren... que la monta... ¿sabe lo que siento? que desgraciadamente... la Argentina es un país de coimero... y ladrones... claro... sí... así lo resume... así lo resumo... muy fácil... claro... nosotros tenemos una red hermosa de ferrocarril... sí... 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 yo a mí me gusta caminar... eh... y conocer algunas estaciones... que están la mayoría lógicamente abandonadas... y esos pueblos quedados en el tiempo... hasta la vía levantaron... acá hasta la vía... sí... y acá en qué época dejó de pasar el tren... sesenta y ocho... sesenta y ocho... y qué tren pasaba por acá... qué conectaba... no... acá llegaba... era terminal acá... ah... estación terminal... sí... acá llegaban trenes de pasajeros y carga... pero... ¿de dónde venían? el pasajero salía de acá... a San Jaime... ah... al espalme... sí... y volvía... a la tarde... a la tarde... y los cargueros también... y ahí... en San Jaime... con qué otro... después intercomunicaba con otro... sí... con los trenes que venían de... Curuzú Coatía... claro... Montecasero... sí... y trenes... también que iban... el gran capitán... pasó sobre aquel lado de Entre Ríos... sobre el lado del Uruguay solamente... no... no... el gran capitán... salía de Federico Lacroce... con destino... a Corriente Capital... ah... de Lacroce... con destino a Corriente Capital... y otro salía... de Lacroce... con destino... a Posadas... a Posadas... claro... 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 eran dos trenes... está bien... está bien... y yo anduve en los dos... y usted anduvo en los dos... ¿qué? ¿en el gran capitán también anduvo? estuve también anduve... oh... qué lujo que se dio... sí... y ese que lo manejó usted... sí... ah... jajaja... con máquina a vapor... con máquina a vapor... claro... qué bárbaro... qué bárbaro... me muestra... un poquito... qué tiene... ahora mismo... me están esperando... para llevar ese tren... de... de Villa Lynch... con los alemanes... con los alemanes... ajá... le dije... que sí... eh... cuando usted dice los alemanes... es un pueblito que está acá... cerca de María Grande... por ahí... no... no... alemanes... alemanes que pagan el viaje... alemanes que pagan el viaje... no es una colonia de alemanes de acá... no... no... porque acá hay colonia de alemanes... pero no... estos vienen de Alemania... y aparte... este... me preguntaron... que cuánto les iba a cobrar... ah... le dije que yo no cobraba... pero yo lo llevaba... lo traía... al tiempo que sea necesario... para usted un placer... sí... y... y... después me llevan a mi caja... y una... una... una locomotora... de las que usted manejó... sí... en esa época... la última que manejó... ¿en qué año fue? cuando se clausura... acá el 68... bueno... ¿qué diferencia tiene esa locomotora... a la locomotora... a la locomotora que está corriendo hoy... por ejemplo? iguales son todas... ¿todas iguales? el sistema de vapor es el mismo... son todas iguales... iguales... una más moderna que dos... ¿pero las locomotoras son a vapor todavía? no... no... acá ya no... no... por eso... no... acá no... pero... acá hay alguna... pero está el trochita... ah... el trochita... ese... es 0.75 la trocha... sí... por eso se lo conservo... ¿usted dice cuál... el desquel? sí... es único en el mundo... claro... claro... entonces... no se la quiere destrozar... sí... 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 está bien... y acá se rompe todo... lo que está ahí... sí... sí... tenemos esa facilidad nosotros... sí... esa facilidad... la historia... la historia la vamos... destruyendo... lo histórico no queda... permiso... Polo... ya estamos en la casa de Polo... fanático de los trenes... maquinista acá... hay un... ¿cómo le va? su nombre... Agustín Martínez... ¿cómo? Agustín Martínez... Agustín Martínez... ¡uh! qué taller... ¿este el taller de ustedes? sí... ¡ah! mire... acá está... acá está la locomotora que yo hice... ¡uh! esto es un... es un privilegio... esto... y el tender... el que está ahí afuera... que va enganchado ahí atrás... ¡ah! donde lleva el agua... y el combustible... ¿esto lo hicieron acá en el taller... ustedes? este lo hice yo solo... ¡ah! ¿usted solo? yo solito... no... cuando estaba en actividad todavía... sacame un poquito de esto... ajá... ahí... así podemos mostrar... ¡uh! y esto está ahí... ya está puesta sobre los rieles... sí... esta... la hice yo solo... porque yo la hacía... yo estaba en actividad todavía en el ferrocarril... ¡ah! ¿sí? y iba haciendo... las... las piezas de madera... sí... hay que hacerla después... mandaba a fundir... lo que era acero... lo que era... fundición gris... sí... lo que era bronce... todo... no... esto es... esto es una... es hermoso... es hermoso... esto... esto... vamos a sacar alguna cosita acá... para poder mostrar bien... tranquilo... tranquilo... ahí está... lo que pasa es que es un galpón... con muchas cosas... sí... como todo... me salió chico el galpón... le salió chico eso... sí señor... qué bárbaro... qué lindo todo esto... y esto... no digo que la ponga en marcha... pero esto funciona... sí... qué bárbaro... hay que hacerle fuego... claro... hay que hacerle fuego... y esto es tal cual... tal cual... una locomotora... sí... miren... y usted... discúlpeme... Polo... esta locomotora... eh... está representada... en una de las locomotoras... que usted manejó... claro... es la copia... de una de las dos... que había acá... claro... que era la 207... 208... claro... 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 y esa máquina... sí... la pusieron en servicio... acá en la Argentina... en el año... 1910... que lo tiró... en el día... vinieron 0 kilómetros... de Norteamérica... son norteamericanas... mmm... claro... claro... y esta la hice yo... sin plano... sin nada... así nomás... eso es lo que pasa... lo tenía acá en la cabeza... el plano... sí... porque cuando se va a rendir... a la dirección de ferrocarriles... sí... a Buenos Aires... para ser maquinista... allá... uno no sabe... lo que le van a preguntar... allá lo agarran... tres ingenieros mecánicos... claro... que le examen... claro... es oral... sí señor... y... y ahí le empiezan a preguntar... esto... el otro... el otro... el otro... por qué no se hace con esto... por qué ese material... se usa otro material... y así... y uno tiene que... saber todo... claro... para poder aprobar... claro... claro... sí... 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 es lógico... y las ISL eléctrica... también... pero... las ISL... ya... para mí fueron... más fácil... sí... ¿no? sí... más fácil... porque... acá enfrente... antes había un taller... de un señor... Arrotis... que ya es fallecido... y yo me crié ahí... con los hijos de ellos... porque los hijos de ellos... eran menores... claro... yo era el... más grande... sí... 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 pero ahí desarmaban motores... de cualquier clase... y armaban... claro... y yo también andaba ayudando... está muy bien... está muy bien... está muy bien... engrasado hasta en la cabeza... jajaja... y así se aprendía... sí... se aprende... y claro... y... qué te parece... la charla... con este personaje... aquí en La Paz... en Entre Ríos... deliciosa... realmente... me encanta... escucharlo... tiene 91 años... conoce la historia... del ferrocarril... tiene una cabeza lúcida... es brillante... es creativo... bueno... vamos a seguir... ya... un momento... pero antes... como siempre... te pido... que te suscribas... a nuestro canal... dale un toque... a la campanita... fijate que son tres... y dejame un comentario... porque quiero saber... de dónde... estás... viendo... este canal... y los perros... los perros... siguen ladrando... aquí... en el barrio... cerquita... de la estación... aquí... en La Paz... de Ríos... esta es la cabina... Polo... si... acá... esta chapa que hay acá... si... a ver si la puede leer... no... no leo nada... yo Polo... con anteojo... y esta chapa... usted recuerda... lo que dice... más o menos... si... dígame... a ver... ahí dice... Dirección General... de Ferrocarriles... si... está el número... de la máquina... si... está la presión hidráulica... si... que hay que hacerle... a la caldera... ah... está todo... está todo... porque si no tiene esa chapa... si... ahora la vamos a grabar... igualmente... si... el maquinista no sale... si no está esa chapa... esa es la... esa es la... es la vida del personal de máquina... ah... ahí le está indicando... todo lo que... a ver... está bien... la vamos a enfocar... ahí está... si... si... no hace falta... no... 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 acá estoy viendo... si yo soy más secatón... que todo... jaja... se trajo la portátil... mire... yo estoy... estoy operado de la vista... si... desgraciadamente... tengo poca visión... ¿cuántos años tiene usted, Polo? 91... ah... la pucha... pero se conserva bien... hasta ahora... jajaja... 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 ahí está... ahí está... ahí... con la... con la luz... con la luz... claro... ahí se ve mejor... sí... está toda... toda la... toda la información... por eso... si un maquinista va... a tomar servicio... si... no tiene esa chapa... no sale con el tren... no sale... no... no... hasta que no aparezca la chapa... no sale... porque... ese es el... digamos... la guía... todo como tiene que hacerla... para que... la guía... porque ahí está toda... la presión hidráulica... está todo ahí... claro... está todo... está todo... sí... sí... y cuando usted manejaba... por ejemplo... esas máquinas... ¿cuántos vagones llevaban... esas máquinas... en su momento? y esas máquinas... que eran chicas... y se llevaban... treinta... cuarenta vagones... treinta... cuarenta... ¿esos vagones eran de cargo... de pasajeros? no... carga... todo carga... y pasajeros... ¿cuántos llevarían? ¿cuántos vagones? no... de pasajeros llevaba... el furgón... postal... sí... después llevaba... claro... este... un coche de... segunda clase... sí... otro de primera... y cuando se corría... de la paga... Curuzúcoatiá... llevaba coche comedor... también... a la cola del tren... a la cola del comedor... sí... claro... y esos... esos coches... esos vagones de carga... ¿no? eran... llevaban mucho... mucho peso... realmente... y treinta toneladas... cada vagón... claro... es mucho... es mucho... sí... y ahora... cuánto mejor sería eso... ¿no? hay algunos transportes de carga... el Urquiza... creo que está corriendo... sí... hay... el Belgrano... también... sí... ah... está bien... está bien... está bien... y ahora... están haciendo algún trabajo... especial... sí... cosas que van apareciendo... en mi taller... está bien... pero... cosas relacionadas... con los trenes... no... con otras cosas... con vapor... no... eso que sería... a ver... un poquito... un poquito la luz... bájela... ahí está... para que se vea bien... este... sí... esto que sería... es una caldera... esta la hice yo... sí... pero... me falta... que ando buscando... otras... dos piezas más... sí... que le mandaba... vapor... yo... para que se muevan... ah... y eso... para aplicarlo... donde... Polo... o solamente... una prueba... que está haciendo... no... esto se aplicaba... por ejemplo... a ver... esta... esta es la que tiene... el volante... ve... tiene una toma de fuerza... acá... si... se pone una polea plana... en forma de B... y mueve... cualquier otra máquina... ah... pero... tiene que tener vapor... si... y yo le hago una pregunta... y usted... que... 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 estudios tiene... Polo... que estudió... está bien... y después... las ganas de... de inventar cosas... y de crear... y de estudiar... por su cuenta... no... yo tengo bachiller... si... y... sabe lo que me... gustaba a mí... siempre... que... me gustó... abogacía... qué... pero qué cosa rara... porque nada que ver con esto... bueno... pero... sabe por qué... no pude ser abogado... no... dígame... a ver... porque... antes... si... tenía que concurrir... a clase... ah... y yo andaba... todos los días... con el tren... no podía... claro... no podía... claro... y después... abrieron... que no... que se estudie libre... va y rinde a la facultad... si... y bueno... pero ya era tarde... parece... ya era medio tarde... claro... ya era grande... para esa época... sí... pero le hubiese gustado ser abogado... sí... es decir... que... para defender gente pobre... no... no... no gente rica... no... no gente rica... ni malandra... no... porque yo nunca... claro... uno como abogado defiende al que tiene ganas de defender... claro... no como... malandra... a mí no me gusta... claro... malandraje nunca me gustó... no... no... está bien Polo... está bien... y... la verdad que... nosotros muy contentos... de poder conocer acá su taller... hablar con usted... eh... acá... no me acuerdo el nombre... de la chica... que tiene el almacén... allí... en el mercado... el IE... claro... ella nos atendió muy bien... y nos contó también... y ella también... conserva el lugar... tiene su negocio ahí... pero trata de conservar el lugar... de mantenerla... por lo menos la fachada... sí... claro... me de mantener como era... como era la estación... claro... y... y... y enfrente está el taller municipal... claro... ese era el galpón de carga... ahí el galpón de carga... no... y allá al fondo... sí... hay otro galpón grande... de material... que era el galpón de máquina... ah... ahí... así funcionaba todo ahí... todo... sí... y... por acá allí... la taparon con basura... estaba la mesa giratoria... una mesa alemana... man... para 150 toneladas... y eso que... que hacía esa mesa giratoria... para dar vueltas las máquinas... ah... giraba las máquinas... claro... para ponerla... para que salgan... para el otro lado... siempre... para adelante... y esas palancas... tan típicas... de... para el cambio de vía... tienen un nombre en especial... esas palancas no... o palancas no más... la máquina... no... no... para el cambio de vía... son los cambios... que se llaman... los cambios directamente... sí... está bien... esos cambios petizos... sí... hay unos cambios... vamos a poner que acá es el piso... sí... son de este alto nomás... sí... se llaman jackson... ah... ah... y los cambios altos... que lleva luz arriba... esos se llaman... cambios ramapo... ramapo... ajá... bien... otra... otra pregunta... el... los ingleses... con el ferrocarril... eh... estuvieron hasta qué año... porque después se lo dejaron a Perón... eso no... Perón se lo expropió... o se lo expropió... sí... lo expropió... ah... así fue... pasaron... a ser... ferrocarriles... del estado argentino... del estado argentino... sí... esa es la historia... más o menos la historia... no... y la vía... cuando la hicieron... la hizo... la compañía... hume... hermano... eran dos ingenieros... alemán... la vía de acá... de esta zona... ya... no... hicieron mucho... mucho no... hicieron asfalto también... a... 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 y después el medio para que quede estabilizado. Estabilizado en el agua, claro. Llevaba 30 o 40 jaulas con vacuno para pasarlo al otro lado, a Zárate Bajo. Y lo agarró una tormenta, estaba mal cargado, y lo inclinó así. Ahí cayeron todas las vacas al agua, y los vagones hundieron todo. ¡Oh! ¿En qué zona fue esa? Y los vagones estuvieron 40 años bajo el agua. Los HUME pidieron al gobierno argentino de reflotar los vagones, pero con la condición que para ellos. Si se los daban a ellos, si no, no los sacaban. Le dijeron que sí, que lo saquen nomás para ellos, por escrito. Sí, 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 sí. Y entonces, los HUME se trajeron un guinche flotante de Alemania, y sacaron los 30 o 40 vagones de abajo del agua. ¡Ah, increíble! Hasta ahora andan algunos en servicio. ¡Increíble! ¡Qué linda historia esa! ¡Qué linda historia! Y habían hecho un vagón tanque de agua. Sí. Así de gruesa la madera. Lo hicieron los HUME. Sí. Pero no caía una gota de agua al suelo. ¡Qué increíble! Claro. Eran buenos, eran buenos. Hacían bien los trabajos. Hacían bien, buenos trabajos. Claro, claro, claro. Bueno, Polo. Sigo camino. Voy saliendo. ¿Y este es el auto suyo o acá adelante? No, el mío. ¿Y lo maneja? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Este es un Peugeot 207. Este es el que tiene el motor HDI. Sí. De todos conoce. 1.4. De todos conoce. Ahí está mi señor en el auto, que le dije, voy a conversar 5... Y yo le dije, voy a conversar 5 minutos. ¿Y esto para qué puede? No sé, ¿para qué es esto? ¿Sabes qué estaba por aquí? No sé si le voy a hacer ahora, porque tengo compromiso con los otros trenes por allá. Sí. Iba a hacer una locomotora diésel mecánica. Sí. Tenía un motor. Sí. De tres cilindros, Pergin. Sí. Que lo regalé porque era muy grande, muy pesado. Sí. Yo quería un motorista de dos cilindros. Sí. Iba a hacer una locomotora mecánica. Con cabina y todo, como es una máquina. Sí, 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 sí. Sí, ahí tengo... Por ahí andan las ruedas guardadas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Polo, le agradezco por su hospitalidad. Estamos acá en el barrio de la estación, su barrio este. Sí, sí, sí. Acá en su casa, de años. ¿Esa es su bicicleta? No, la bicicleta acá del muchacho. De Martín. Ese hombre, según usted lo ve, es jubilado. Era sereno en la municipalidad. Sí. Y él viene todos los días acá. Todos los días. Y es de mucha confianza. Está bien. Yo lo he dejado solo en la casa. Y le gusta aprender y le hace caer. Usted le dice más o menos cómo tiene que hacer las cosas. Cuando yo tengo que comer un asal, lo hace él. Muy bien. Y asa bien. Sí. Eso es importante. Lo asa bien y... ¿Qué marca este? Este es un Chevrolet, un Cruze. Sí, Chevrolet Cruze. Está un poco sucio. No, acá... Venimos de viaje. Venimos dando una vuelta. Veníamos de Villa Elisa a Chajarí. Después cruzamos para este lado. Sí, con ojo por ahí. Sí. 91 años, Polo. Patricia, mi señora. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Andamos dando unas vueltas y bueno. Yo le dije que iba a conversar 5 minutos con Polo y... Sí. Nada, nada. Un ratito largo. ¿Por qué no se bajó y miró un montón de cosas? La próxima, va a ver, próxima. Sí. Venga, con la música. Bueno, Polo. Yo viví 25 años con mi padre allí, en una casa grande, en el ferro Carriz. ¿Ahí al lado de la estación? Sí. ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? Mire, usted sabe que acá a la vuelta, la avenida Córdoba, tengo otra casa. Yo que está cerrada, está amueblada. Papá le hizo hacer esa casa por intermedio del banco hipotecario. El hipotecario, en esa época. Ajá, en esa época. Y vivió un año en aquella casa. Hasta que terminaron la casa. Un día llega un hombre. Ahí se va el amigo. Chau, Martín. Chau. Llega un señor con un portafolio. Sí. Y me dice, vengo a cobrar un año de alquiler de la casa que vivió su papá. Y ya estaba jubilado él. Sí. Y le digo yo, papá se jubiló con 44 años de servicio. ¿44 años de servicio? Y 56 de edad. Ah, claro. Y 56 de edad. A los 12 años entró él. Claro. Ferrocarril Entre Ríos y Norista Argentinos. ¿Qué lo tiró? ¿Cuántos? Y le digo yo, pero vergüenza tendrían que tener, dígale. Yo no voy a pagarle, digo. Claro. De venir a cobrarle un año de alquiler y los 14 años que mi padre le regaló al ferrocarril del Estado. Claro. ¿No vale? Claro. Puta, dijo, perdóname. Si yo sabía ni vengo. Claro, claro, claro. Pero ya lo voy a agarrar allá en Buenos Aires el que me mandó. Sí, claro. Papá le regaló 14 años. Sí, 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 sí. Bueno, Polo. Bueno. Le doy la mano. Le doy la otra porque estoy grabando con esta. Así. Ahí está. Ahí está, Polo. Un placer. Igualmente. Y gracias por habernos recibido. Siga bien. Y por la hospitalidad. Cuando guste, venga. Bueno. Como amor. Las puertas siempre están bien. Gracias, muy amable, Polo. Y así nos despidió Polo. Se vino hasta las puertas, se quedó charlando con nosotros, seguía y seguía contándonos historias. Seguramente tendremos una segunda parte de esta rica charla. Bueno, te pido, sí que te suscribas. Al canal, déjanos un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde nos estás viendo. Dale un toque ahí a la campanita. Fijate que son tres. Dale a la que dice todas. Así estamos comunicados. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.